¡Hola! Bienvenido a Mom Cuisine. La receta de hoy es... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal de Recipes by the Pump Channel Foods. Yo soy Stephanie y les voy a estar compartiendo recetas muy ricas, saludables, nutritivas y lo mejor, endulzado con mi endulzante favorito, Mom. El día de hoy vamos a preparar unos chicos hot cakes super chocolatosos, pero los vamos a hacer de una versión vegana. Vamos a ver qué necesitamos para poderlos preparar. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser harina de trigo orgánica de preferencia, puedes también sustituir por harina de avena. Vamos a ocupar el agua de la fricción de los garbanzos, que se les llama ajofaba. Vinagre de manzana. Polvos para hornear. Cacabón polvo. Chocolaté amargo. Se les enseño. Y vamos a endulzar con Monk en nuestra versión granular. Lo primero que vamos a hacer es agregar en un bowl todos nuestros ingredientes, con excepción del chocolate amargo. Vamos a mezclarlo super bien una vez que ya tengamos todos nuestros ingredientes, intentando que no quede ningún grumo. Y bueno, de esta manera vamos a obtener nuestra mezcla. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a picar el chocolate. Vayan precalentando una sartén o un comal donde vayan a hacer sus hot cakes. Entonces vamos a ir picando el chocolate y posteriormente lo agregamos a nuestra mezcla. En un comal precalentado vamos a ir agregando nuestra mezcla. Hay que tener la plama baja. Ya que se vean las burbujas y todo seco alrededor, vamos a voltearlos. De esta manera. Listo, y luego tenemos aquí nuestra torrecita de pizza cupcakes. Vamos a agregarle encima un poco más de chocolate. Y si quieres puedes agregar también miel monk. Queda buenísimo. Ahora sí, vamos a probarlo. Voy a quitar este. Mmm. Quedó. Buenísimo. Estoy segura que les va a encantar. Pruébenlo y nos cuenta. Ahora sí, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Chao. Buen apetito.